¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy nos vamos a ir hasta Argentina, puesto que el gobierno está enfrentando una grave crisis que amenaza con aislar, de cierta manera, al presidente Alberto Fernández. Esto sucede luego de una serie de eventos y de la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán. Es Silvina Batakis quien ha entrado al ministerio como su sucesora. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué es importante analizarlo a un nivel macro con una mirada histórica? Vamos a revisar la situación en el país vecino con Daniel Parodi. Daniel es docente de historia contemporánea de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a RPP Noticias. Encantado Adriana y dispuesto a responder tus preguntas y conversar. Muchísimas gracias Daniel. Te agradecemos desde ya por estar con nosotros en este espacio. ¿Qué ha pasado en Argentina? Salió el ex ministro Martín Guzmán y los medios apuntan al presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos días? Lo que pasa en Argentina es que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán quisieron mantener una política económica responsable y en enero Martín Guzmán firmó un acuerdo de renegociación de una deuda muy grande que había dejado el presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A cambio de una serie de condiciones exigidas por el Fondo, como por ejemplo cerrar la brecha fiscal. Es decir, Argentina tiene un déficit de 3% anual. Ellos querían llegar el 2024 a 0.9, imprimir menos billetes inorgánicos, en general, ordenar la economía y hasta cierto punto ajustar el gasto público. O sea, es una política de ajuste y es una política responsable porque Argentina está en crisis económica. Esa política no le gustaba a Cristina Fernández, que ella es una populista que, digamos, le encanta tener a la gente contenta a través del gasto público. Ahora, mientras la política del exministro de Economía Guzmán se mantuvo en pie, funcionó él también. Lo que sucede es que el contexto internacional, comenzando por la guerra en Ucrania, ha subido los precios en general, pero en particular el precio de la energía, ¿no? Y Argentina importa el 100% de su gas, el 100% de su energía, y entonces eso le ha impedido a Martín Guzmán cumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y se le ha disparado la inflación. La inflación que Macri dejó en 53% se le ha disparado a 65% y hay la previsión de que a fin de año pueda ser 73% anual. Entonces, eso ya ha marcado el punto de quiebre y el presidente Fernández ha tenido que entregarle bandeja de plata, digamos, la cabeza de Guzmán a Cristina Fernández, que nunca lo quiso, justamente porque ella no quería las políticas de austeridad. Entonces, ese es el contexto que ha generado la caída del ministro Guzmán. Con este dato que me ha mencionado Daniel de la inflación que podría dispararse hasta un 75%, un porcentaje altísimo, ¿cuál sería la nueva línea de la sucesora de Martín Guzmán, Silvina, que me imagino que está un poco más alineada a la vicepresidenta Cristina Fernández? De hecho, digamos, el aislamiento de Alberto Fernández, o sea, efectivamente está aislado. Ahora, yo no creo que pase nada con él, porque el próximo año ya hay elecciones, ¿no? El tema es que el presidente Fernández ya resigna el Ministerio de Economía en Batakis. Las primeras declaraciones de la nueva ministra indicaron que ella iba a seguir esta línea responsable de Martín Guzmán, pero en sus segundas declaraciones ha señalado que los salarios no son la causa de la inflación. Y hay que interpretar esas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que el populismo de Cristina Fernández, que además va a ser candidata el próximo año, entonces quiere gasto público, quiere tener a la gente contenta. Entonces parece que el populismo va a ser, el populismo va a ir por un aumento en los salarios, por un aumento en el sueldo mínimo, etcétera, sin que en realidad la economía argentina tenga el sustento para dar esos aumentos de sueldos, ¿no? O sea, es una política económica bien populista y bien arriesgada, pero aparentemente van a ir por ahí, me parece que van a ir por ahí. Daniel, ahora, si es probable de que tomen ese camino, se observa una fractura evidente entre la vicepresidenta Cristina Fernández y Alberto Fernández. ¿Cuál puede ser el camino para Alberto Fernández? Que algunos medios lo describen como aislado, como sin un norte, ¿no? Vamos, yo creo que él ha perdido la batalla. Él ya había perdido previamente otros ministros, inclusive el jefe, el anterior jefe de gabinete tuvo que resignarlo, ¿no? Debido a la gran presión, más que de la oposición política, del propio peronismo o de la facción peronista de Cristina Fernández, que en realidad ella es la lideresa, ella es quien es popular, ella es quien maneja los hilos y ella es quien mueve las masas. Entonces, Fernández queda aislado, seguirá siendo presidente y yo creo que vamos a pasar a una coyuntura bastante populista, arriesgada para la economía argentina, pero a la medida de la campaña electoral que se viene, es decir, a la medida de lo que quiere Cristina, que es aumentar el gasto público, creo que va a comenzar por los salarios para que, digamos, la gente esté contenta y se refuerce su candidatura de cara al próximo año, porque la percepción que existe es que Batakis es ministra de Cristina. Entonces, si es que la ministra de Economía sube los sueldos y aplica una serie de políticas populistas, los réditos políticos van a ir para Cristina Fernández. Entonces, vas a tener al presidente gobernando sin poder, digamos, esperando el recambio y vas a tener a una Cristina, a toda máquina en campaña y con ministros que le facilitan las cosas a través de las políticas públicas y principalmente de la política económica. El tema es cuál va a ser el costo al final para la economía argentina de esta aventura electoral, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál va a ser el costo para Argentina? Pero además hablábamos hace un rato del populismo. El populismo no es algo nuevo en Argentina y en muchos otros pueblos de América Latina. Me gustaría que conversemos un poco acerca de la historia de los gobiernos pasados y de por qué parece ser una historia que se repite una y otra vez. A ver, en primer lugar hay algo que es importantísimo decirlo, Adriana, para que se entienda lo increíble que es lo que sucede en Argentina. Argentina es un país que no tiene reservas internacionales. Es decir, el Perú tiene 77 mil millones en reservas internacionales y tiene 45 mil millones en deuda. O sea, el Perú es un país que está bien en la macroeconomía y aunque nos ha golpeado todo también el contexto internacional, nos ha golpeado también la guerra de Ucrania, la inflación no se nos ha disparado a 65%. Argentina, aunque parezca mentira, no tiene reservas. ¿Por qué? Porque Argentina fue un país muy rico. Fue un país a principios del siglo XX que tenía una producción similar a la de Francia, similar a la de Alemania, y eso hizo que el populismo... ¿El populismo qué cosa es? El populismo es una relación directa entre el caudillo y las masas, ¿no? Y el caudillo aparece como el gran salvador, el gran asistencialista, ¿no? El que le da de todo a la gente. Y el prototipo del populista argentino es Juan Domingo Perón y, de alguna manera, Cristina es la heredera política de Juan Domingo Perón. Ahora, en los tiempos de Juan Domingo Perón, Argentina tenía mucho dinero. Entonces, era posible que el gobierno se prodigase en el gasto público, se prodigase en los servicios del Estado, se prodigase en las subvenciones a los productos de primera necesidad, porque había esa posibilidad económica. El problema es que este esquema, que podríamos llamar también un esquema de Estado de Bienestar, como el Estado de Bienestar Europeo, como, digamos, Francia, Alemania, que, bueno, sigue siendo capitalista, pero que el Estado garantiza una educación de primera, una jubilación de primera, seguro por desempleo, subsidio de las medicinas, porque ellos tienen los recursos para. Entonces, Estado de Argentina vive como un Estado de bienestar, como si fuera un Estado de bienestar, con los servicios y las subvenciones de un Estado de bienestar, pero sin tener el dinero, sin tener la producción, para vivir de esa manera. Entonces, no tiene reservas, entre el dinero y lo gasta inmediatamente en las políticas públicas, para que la gente esté contenta, porque se les ha quedado eso del populismo. Además que en Argentina, tú tienes un movimiento sindical muy fuerte, muy organizado, y un peronismo también, que representa al populismo muy fuerte, muy organizado, y que defiende todos esos beneficios sociales y económicos que se supone que han ganado a través de las décadas. Entonces, va a ser muy difícil, y es por eso que están en crisis hace 30, 40 años, porque la crisis actual de Argentina es la misma crisis que nosotros tuvimos en los ochentas. La tuvimos en paralelo. Nosotros ya salimos y ellos se han quedado. Nosotros hicimos esfuerzos tremendos, recordarás la política de shock económico, vivimos muy pobres una década para nivelar nuestra economía. Ellos jamás han hecho eso, porque es un pueblo, es un país de pronto demasiado acostumbrado a que el Estado les brinde todo, a que el Estado les subvencione todo, a que el Estado les brinde una excelente calidad de vida. Entonces, no asumen la realidad de que su crisis económica es tan grande que tendrían que hacer realmente un esfuerzo de ajuste por algunos años, un esfuerzo de ajuste muy grande por algunos años para nivelar la economía, para sincerar la economía con la realidad económica argentina. Ellos están viviendo por encima de sus posibilidades, para decirlo de forma sencilla. Es como si yo ganase 50 y gasto 100 todos los meses. Así vive Argentina. Entonces, mientras no venga un gobierno que convenza a un pueblo al que le encante el populismo, que hay que cambiar de política, que hay que sincerarse y que hay que ordenar la economía primero, Argentina va a seguir por décadas en la situación en la que está hasta ahora. Esto se origina en el antiguo populismo, en esa idea de que el presidente, de que el Estado te tiene que dar el pescado en lugar de enseñarte a pescar, por decirlo en palabras sencillas. Muy claro, Daniel, con tu análisis y bueno, es cierto que la situación en Argentina es bastante complicada. Seguiremos desde RPP Noticias actualizando a quienes nos ven, nos escuchan sobre la situación en Argentina y también, bueno, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Encantado, Adriana, y estoy a disposición de ustedes hasta cuando haya otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, profesor, y con ustedes, amigos, será hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional. Hasta luego.